Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Humanamente Radio, un programa de reflexión para poner en valor nuestra condición humana. Lecturas, conversaciones e intercambios que nos reúnen cada domingo. Idea y conducción, Cristina Inés Papasian, con la colaboración de Pablo Puente. Hola a mi gente linda, buenas tardes. ¿Cómo les va? Finalmente salió el sol un poquito. Hola Pablo Puente, buenas tardes. ¿Cómo estás Cristina? Y hoy, mira, bien. Dormí, comí, volví a dormir, volví a comer y después miré una serie y así, porque mucho no se puede hacer por el tiempo, el tiempo de la naturaleza y el tiempo de las circunstancias de la vida. Saludamos a Yamila, esperá que antes vamos a saludar a Yamila Rodríguez antes que empecemos con toda la catarata que traemos para hoy. Hola Yamila. Hola. ¿Cómo te fue a vos Pablo en esta tarde gris? Bien, averiguando a qué hora cierra los negocios, vos sabés que hay que saber esto, por ahí uno necesita un chocolate, puede necesitar algún otro elemento de primera necesidad. Yo creo que no entendí bien, no entendí bien y me gustaría que alguien me lo explicara y si no, no importa porque la verdad es que es una curiosidad. Yo vi en el diario que había supermercados que habían tenido que poner una cinta en determinados artículos que no pueden vender porque el DNU parece que solo dice que tienen que vender alimentos. O sea, por ejemplo, yo no me podría comprar un tupper por lo que vi, por ejemplo. Mirá. Entonces eso como que me llamó la atención y porque vi que habían cerrado con unas cintas en un supermercado, supongo que sería. No me pareció una medida, no sé qué tiene que ver con el virus, digo, no sé. Pero bueno, como el tema nuestro de hoy es la templanza precisamente, porque viste que yo cuando nos reunimos así con la producción, nos reunimos para hacer el trabajo de producción en la semana, como que una palabra nos venía sonando todo el tiempo, que la gente escuchábamos en algunos medios, algunos políticos, periodistas, decir que son tiempos de templanza, de templanza. Entonces yo viste que la referencia de la templanza que tengo son más cercanas a las cartas del tarot, pero también hay en el arte y también como una virtud o lo que se llamarían los valores o las virtudes, que esto ya me lo vas a contar seguramente, las virtudes teologales. Claro, yo me puse a pensar en la templanza, como viste que a mí me gusta agarrar el diccionario, yo soy niña de diccionario, a mí de chiquita me mandaban a buscar el diccionario, no había Google, pero ahora en Google es más fácil igual, pero me gusta buscar el sentido de las palabras, porque yo creo que por eso nos unimos en estos diálogos a veces que tenemos con Pablo y así lo conocí, uniendo palabras, como que a veces yo pienso que si las palabras no se usan o no las repetimos o no las decimos, terminamos diciendo todes y todo ese mamarracho de cosas que aparece después, ¿no es cierto? Entonces digo que hay que darle valor a lo que tenemos, que después de todo, hace tantísimos años que venimos usando eso y que porque ahora se nos ocurra derrapar, no vamos a dejar a las palabras ahí dando vueltas. Entonces yo cada tanto, viste, desempolvo palabras. Y en este caso, bueno, dije, a ver, vamos a hablar a ver de la templanza, tanto que escuchamos. No sé si te parece, yo voy a contar un poquitito que encontré. Me parece muy bien. Bueno, como te dije, una virtud cardinal. A ver, la templanza parece ser que la vinieron hablando los primeros filósofos, o sea, andaban vueltas ahí por esos términos, buscando, viste, que también un filósofo no es que habla solo para que los otros hagan, o sea, el filósofo habla primero porque reflexiona sobre sí mismo, a la vez que reflexiona sobre las cosas humanas, pero es una reflexión que la hace a partir de reconocerse humano, ¿no? Después con las distintas formas y teorías. Bueno, parece que la templanza tiene que ver con ser moderado, con hacer uso de todo lo que tenemos aún de las pasiones, pero con moderación, es decir, encontrarle a las pasiones algún, si se quiere, freno. Y eso no lo encuentra alguien desde afuera, digamos, sino que parece ser una actitud interna, una valoración humana en esto de las virtudes que nosotros también dejamos escapar por muchas razones, pueden ser razones psicológicas, que tienen que ver con conductas, situaciones ambientales, ¿no es cierto?, que nos hacen perder también la templanza. Como esa cosa de la paciencia, ¿no?, del análisis de lo que uno hace, de decir, no es hasta acá. Y mirá, viste que yo dije, yo voy a buscar los antónimos de la templanza, voy a ir por ese lado a ver qué me sugieren. O sea que si yo no puedo hacer las cosas con moderación o poner un equilibrio en este uso de los bienes que me son dados, estoy actuando con desenfreno, es decir, impulsivamente. Pero también, mirá esta palabra rescatada vos, que cuando me corregís algunas cosas que yo escribo tan amorosamente como siempre, porque el mentor literario de Pablo Puente es muy amoroso para las correcciones. Entonces, si yo usaré esta palabra vos tal vez me dirías, no podemos buscar alguna palabra que podamos comprenderla mejor, pero mirá, a mí me gustó esta. Descomedimiento es mucho, yo sé que es mucho, pero ¿sabés lo que es una persona que es descomedida? Es una persona que tiene falta de respeto, cortesía para los pensamientos del otro, y juzga al otro con falta de respeto y descortesía. Y eso creo que nos aplica, ¿no? Para que también uno pierda la templanza, digamos. La templanza tiene un límite, en donde yo también soy un ser humano como el otro que está frente a mí. Claro, esto de poder debatir con los que piensan distinto tiene límites, ¿no es cierto? Porque si no, uno tendría que debatir con un tipo que le está arrebatando el celular, porque él piensa que se puede llevar el celular, y usualmente lo que uno hace es, si tiene un arma, bueno, yo en mi caso soy de un arma humana, lo golpeo y lo lastimo, digamos, ¿no? Con lo cual voy preso, seguramente. Él no. Bueno, pero bueno, hablemos de otro tema, de la templanza. Claro, tiene que ver con el autodominio, ¿no? Con el autodominio. Los estoicos, que tenían cuatro virtudes salientes, una de estas virtudes era precisamente la templanza, ¿no? Y las otras tres eran la sabiduría, el coraje y la justicia. Por lo que se entiende que hay cierto grado de interrelación entre estas virtudes, ¿no? Pero la templanza tiene que ver con esto, con el autodominio, ¿no? Con la moderación. Y ellos decían, Seneca y toda la banda, digamos, de estoicos, tenían frases tales como, decir, bueno, si uno está en un banquete y aparece la persona que reparte la comida, uno sale corriendo, vamos a ponerlo en nuestros días, aparece la mesera, ¿te acuerdas cuando había fiestas? Bueno, aparecía la mesera y uno no salía y le vaciaba la bandeja, digamos, salvo que sea un catering para periodistas o para actores. En ese caso sí, es válido, porque si no, uno lo come. Pero en el resto de los lugares más o menos normales, uno espera que la chica llegue, si le gustan cuatro, se sirve uno, digamos, alguna vez, si queda poco, le dice, no, gracias, querida, dentro de un rato, o señorita, o querida, si es jovencita, yo le puedo decir, querida, porque está trabajando, a mí, como yo trabajé en fiesta, la gente que trabaja en fiesta me da cierta ternura, porque es duro laburar mientras todos están de joda, digamos, ¿no? Pero, pero bueno, la templanza tiene que ver con esto, con la moderación, ¿no? Con el autodominio. Ahora, yo me pregunto esto, ¿cuánto de autodominio podemos tener y practicar todos los días? Porque intentamos que tengamos cosas cotidianas, que en lo cotidiano las podamos practicar, ¿no es cierto? Entonces yo cuando escuchaba por la televisión o algunas personas decir que son momentos de templanza, son momentos de templanza, sí, lógicamente, cada uno de nosotros parece ser que nos debemos, que sería una virtud para nosotros el poder mantener un equilibrio en todo lo que hay, porque también el hedonismo que existe, ¿no es cierto? Esto de los placeres inmediatos, de satisfacer placeres inmediatos con bienes de forma así desesperada, hace que la templanza también se pueda ver afectada, pero hay toda una corriente que nos invita a eso. Entonces es cada vez, o en este tiempo, no sé cómo era hace 100 años atrás porque no vivía, pero sí sé cómo era hace 50 años atrás y pienso que hace 50 años atrás tal vez no nos costaban algunas cosas como mantener el equilibrio en una conversación, no ser irrespetuosos con el otro, y también una cosa que es la benevolencia, ¿no? Con el otro, el tener un lenguaje más compasivo, más benevolente, que no quiere decir aguantar cualquier cosa, porque esto también es importante. A veces las personas que, por ejemplo, las personas que vemos la vida desde una visión más espiritual, es decir, que adherimos a ciertas corrientes, a lo mejor en esta cuestión de, bueno, hay que sanar, hay que perdonar, hay que perdonar, sí, lógicamente, podés sanar, podés perdonar, lógicamente, para tu propio bien, y también para tu propio bien, si es necesario, tenés que alejarte de personas que no son buenas en este momento en tu vida para vos, y no hace falta decir, no, pero bueno, porque necesitan la compasión o la ayuda, bueno, es muy difícil sostener a todo el mundo, a veces hay que pensar que también me tengo que ir dando un portazo alguna vez, es humano. O sea, en realidad lo ideal no es no dar el portazo, ¿no? Por uno, a veces uno lo da el portazo, pero digo, comparto plenamente esta idea, los estoicos también hablaban de este asunto, o sea, ellos no rehuían la masa, pero sí decían que había gente valiosa, gente que no era tan valiosa, y bueno, y eran selectivos, ¿no? Que es lo que me parece que se impone, si uno quiere tener una vida más o menos sana e higiénica desde un punto de vista psicológico, ¿no? Mental, es una cuestión de higiene mental esto, ¿no? Decir, bueno, con determinadas personas hay que tener un contacto, a mí me pasó, te voy a contar una anécdota rápidamente, yo fui entrenador de un psiquiatra muy conocido, y un día, un martes era, me acuerdo, trabajando con él, como, no, ayer me agarró una persona por teléfono, que, viste que hay personas que son como un semanario trágico, ¿no? Te llaman, entonces todos los temas que te, todo trágico, digamos, todo lo que te dicen es trágico y le duele, me tuvo 40 minutos, le digo yo, en el teléfono, y me dice, ¿y vos por qué te quedaste 40 minutos? Me dice, o sea, y le digo, por una cuestión de educación, no, no, me dice, vos tenés que decirle que yo te mandé un remis y te está tocando el timbre, me dice, está bien 5 o 10 minutos, la contención es un trabajo profesional, me dice, no es que uno tiene, no digo que uno no tiene que escuchar a una persona que tiene un problema, ahora acá, viste que hay gente que es como... Bueno, también pasa eso, que todos los seres humanos no se han recibido de psicólogos, cuando vos tenés un problema, la vida hoy te facilita la posibilidad de ir a una terapia, y no de llenarle la cabeza a un montón de gente de alrededor tuyo con tus conflictos o tus problemas, lógicamente que si pasas un mal momento, la gente que está alrededor tuyo te va a poder sostener, te va a poder acompañar, pero no te puede de pronto dar respuestas a algunos requerimientos que son más de tipo profesional, por decirlo de alguna manera, y hoy el ser humano tiene esa posibilidad que antes no había, antes no era tan fácil decirme voy a un psicólogo porque te trataba bastante mal. Igual ahora también, hay gente que vos le decís y te miran un poco raro. Yo quería agregarte algo a lo de la templanza, se ve que era un problema que todos teníamos ya desde tiempos inmemoriales, y me acordé que en el Museo del Prado había algo de eso, y me fui a mi libro del Museo del Prado, que me encanta, porque me costó mucho traerlo porque pesaba, y ahí vi que estaba la alegoría de la templanza. Es importante que te cuente esto, cuál es la simbología de la alegoría de la templanza, que es un cuadro que pintó un óleo, pero sobre madera, sobre una tabla, que pintó Berruguete Alonso. Mirá, se personifica a una joven que tiene laureles en la cabeza, o sea, como símbolos de libertad, ¿no es cierto? Pero también otra cosa simbólica que tiene en la mano es una brida. Una brida, es decir, es un freno que lo tiene en su mano izquierda y tocándose con la mano derecha al pecho. Es decir, el freno que uno tiene que hacerse a sí mismo, por eso es una alegoría, y es una obra que nos habla de moderar los instintos. Y también, en la Galería Uffizi, también están los valores cardinales pintados, retratados por otro gran, gran artista, que se llama Piero Benzi, pero su nombre es conocido por Piero Polaiolo. De los años 1400, ¿viste? Todo de la época de los Medici, que bueno, nada, pintaban cuadros, los pintores de las galerías, cuadros maravillosos, pero bueno, también hay que decir un poco que los Medici eran bastante diabólicos en algún punto. Pero bueno, vamos a la obra de arte, y a la obra de arte también, pero en esta alegoría se muestra más la simbología que después toma el tarot de la templanza con dos jarros, digamos, o como vertiendo agua de un recipiente al otro, aunque en el original lo que vertía de una jarra al otro recipiente era vino, ¿por qué? Para moderar el vino con el agua, para que existiera la moderación, el freno al vino, digamos. Esto estaba expresado así luego en la Carta del Tarot, algún día ya vamos a hablar largamente del tarot, pero la Carta del Tarot lo que hace es mostrar ese fluir, ¿no es cierto?, de cosas terrenales con las cuestiones más espirituales. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante largo de la templanza, no estuvo mal, igual yo creo que cuesta la templanza, pero vamos a seguir hablando del tema antes de terminar el programa. Nos vamos a ir a unos avisitos porque vamos a presentar a nuestra querida amiga Liz Moreira, que también trae algo muy interesante, así que nos vamos a los avisos. El árbol genealógico contiene mensajes ancestrales del árbol familiar. Dinámica del árbol genealógico es un modelo terapéutico que permite disminuir conflictos, aceptar, sanar, reparar y cortar los programas del sistema familiar que bloquean tu desarrollo personal. Solicita tu entrevista personal. Facilitadora y terapeuta Cristina Inés Papacian. También en Facebook e Instagram. Pablo Puente, mentor literario. Revisar tus cuentos, tu novela o tu libro técnico, o empezar a escribirlos junto a un redactor profesional. Más de 30 años de experiencia al servicio de tu proyecto editorial. Encuentros individuales por Zoom. Informate a través de mensaje de WhatsApp 11 36 74 23 78. En Facebook e Instagram, mentor literario. La lectura de la borra del café con su sabiduría milenaria hoy te invita a descubrir su magia. Explora tu presente y genera tus perspectivas futuras. Sesiones individuales. Novedad. Ya está disponible el curso 100% online para aprender a percibir e interpretar símbolos desde la borra del café. Cursos cafeomancia arroba gmail.com Facilitadora y terapeuta Cristina Inés Papacian. 15 40 67 89 99 También en Facebook e Instagram. Hola, nuestra querida amiga Liz Moreira de Sentirnos Bien Oc. ¿Cómo estás Liz? ¿Cómo andás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? En este nuevo confinamiento. Bueno, aquí estamos. En casa. ¿Viste? Estamos en casa. Estamos. Ya es importante. Sí, verdaderamente sí. Y también siempre, esto es importante también decirlo que estamos y por suerte estamos en condiciones cómodas para poder hacer lo que estamos teniendo que hacer. Así que bueno, a veces también esto de la templanza que tratábamos cuando empezamos el programa tiene mucho que ver también con eso, ¿no? De que cuando se nos despiertan las otras pasiones tratar de ver lo que tenemos más cercano y de bueno. Liz, vos sabés que vos planteaste el tema del propósito de la vida. Sí. O la misión de la vida. ¿Es lo mismo decir propósito de vida que misión de vida? No, el propósito es más voluntario y la misión es más sentido. Es más lo que va desde el corazón. Y bueno, yo voy a hacer una introducción al tema hablando de... Te quería agregar un tema. Templanza. Es el movimiento hacia la armonía, la integración. La integración del presente con el futuro, del agua y la tierra. Es el dominio de ti mismo. Eso nos habla el tarot, por lo menos el tarot guay, que es el que practico. Sí, sí, claro. Ahora recuerdo que vos también sos una especialista en tarot. Sí, muy bien. Gracias. Sí, sí. Así que bueno, la verdad es una carta preciosa esa. Con respecto a cuál es nuestro propósito en la vida o el objetivo, nuestra misión, podemos hablar desde el yoga, que es la disciplina que practico, que ya está establecido en el Bhagavad Gita, que es el primer libro religioso y filosófico, en el cual habla del viaje del individuo. Que el viaje del individuo tiene que ser realizado como viaje espiritual a través de comprensión y claridad. Y tenemos que tener en claro cuál es ese propósito de la vida y qué es lo que buscamos detrás de todas nuestras actividades. Es como subir a un colectivo y decirle al señor qué maneja o qué conduce. Allá voy, ¿a dónde? Tenemos que tener en claro cuál es, cómo y dónde vamos, hacia dónde. Ahora mi pregunta, perdón, entre medio me gustaría preguntarte algunas cositas. Por ejemplo, yo puedo tener una idea del propósito de mi vida y a veces puedo no tener ninguna. Y encontrarme mal, frustrado, sentir que nada me viene bien, que no me sirve nada, aún teniéndolo todo. O sea, ¿cómo encontraríamos este propósito? Si no lo tenemos claro, porque si yo más o menos lo tengo claro, bueno, me pego un par de golpes, pero sigo intentando. Viste el que se golpea y dice, no, lo voy a intentar, lo voy a hacer. Pero si no tengo ni idea, ¿cómo hago? Bueno, yo te voy a dar una ayuda. Que para algunos puede llegar a ser nada más que una palabra, pero que hay que ponerlo en práctica. Escucha tu corazón. Esa búsqueda empieza a partir, o se clarifica a partir del individuo, a partir de los 40 años aproximadamente. Hay algunos que son iluminados y ya en su adolescencia o en su juventud lo tienen clarísimo. Pero hay otros que no lo tenemos tan claro. Y esa es la edad en donde uno va cumpliendo con sus objetivos materiales y busca la espiritualidad. Lo esencial de su ser es la ambición, según Dyer, que es un maestro que también seguimos bastante, es el ego versus el significado o sentido de la vida. Entonces, vos tenés que, se te da vuelta la vida y todo lo que cae, lo tenés que poner patitas para arriba, todo lo que cae es superficial y lo que queda realmente, eso es lo valioso. Esa es tu misión en la vida. Eso es lo que realmente vale la pena y lo tenés que evaluar desde el corazón. Vos sabés que nosotros tenemos un amigo en común, un profesional maravilloso, que es el licenciado Marcelo Belocchi, yo siempre lo nombro porque la verdad que lo respeto un montón, que, bueno, él hace terapia de vidas pasadas, pero a su vez, ¿no es cierto?, colabora mucho su disciplina para encontrar el propósito de vida. Y él tiene una frase que siempre yo la repito, lo digo siempre que puedo, que dice el alma no come vidrio. Es decir, que el alma sabe a qué lugar va. Lo que pasa es que el ser humano le pone, ¿viste?, le pone trabas a la alma, digo. Por esto que vos decís, ¿no?, un poco el ego, un poquito estas cuestiones de la satisfacción de los placeres, como decíamos, inmediatos. Entonces todas estas cuestiones hacen que perdamos ese, ese, el recorrido que quiere hacer el alma o que vino a hacer el alma. Por eso yo me pregunto si es propósito de vida, propósito del alma. Es tu misión en la vida desde el alma, el alma, y lo tenés que evaluar con el corazón. Y yo te voy a dar tres ítems que son fundamentales para que lo evalúes, lo pienses y lo puedas llegar a descubrir. Tu misión siempre va a ser servir a otros, siempre. ¿Desde dónde? Desde tu mejor habilidad. ¿Cuál es tu cualidad? ¿En qué destacás? ¿Cuál es tu vocación? Desde ese punto hacia adelante todo es válido y te va a dar satisfacción y plenitud. Entonces, primero tenés que buscar tu mejor habilidad. ¿Para qué sos bueno? Para comunicar, para contener, para solventar problemas. Para lo que vos tengas destinado o veas cuál es tu habilidad, ahí ponele primero porque es eso. Y después evalúa cómo te sentís cuando llevas a cabo ese propósito. Es un proceso, no es un resultado. No vas a lograr un premio o algo que esté predestinado. Es el proceso, es el vivir, es como la vida. Nada, es definitivo. Esto todo va en un proceso. Claro, ni nada se produce desde la noche a la mañana. O sea, no es que cerraste los ojos hoy, mañana te levantás y ya encontraste el pel. O sea, es como un caminito que tenés que ir haciendo. Y eso me da la pauta para el tercer ítem. ¿Cómo lo lográs? A través de disciplina, que son mini hábitos. Mini hábitos. De levantarte 15 minutos antes, de ayudar a alguien 15 minutos después. De ordenarle las cosas a alguien que no lo puede hacer. De darle una visión distinta a alguien. Mini hábitos. Eso es muy bien. Mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar para después del tema musical que elegimos para hoy. Que es como romántico y lindo. Así se levantan un poco. Y viste que hace frío y se empiezan a mover un poquitito. Bachateamos un rato. Y después de las músicas, ahí vamos a estas, digamos, no digo tips, pero sí propuestas para empezar a encontrar la misión o el propósito de vida. Vamos a escuchar a Juan Luis Guerra con la mejor versión que tiene de la 440 que me encanta en el tema Tus Besos. Vamos. Bueno. A ti te canto, solo a ti. Bachata con inspiración. A ti, princesa linda de mi corazón. De mi corazón. Amada, tú eres para mí. Como un ramito de azahar. Manzana y palomita de mi palomar. Oh, de mi palomar. Amor inmenso, más ancho que el barrio. Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como sellitos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esta canción. Viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me colman de bien. Besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión. Balsamo y perfume pa' mi corazón. Hermosa luz es para mí. Tus ojos mi revelación. No hay nada como el dulce que tiene tu voz. Soy como el dulce que tiene tu voz. Perfecta, tú eres para mí. Guapu, guararap. Tu cuello y tus cabellos son. Guapu, guararap. Columna de palacio y orquídeas de sol. Oh, y orquídeas de sol. Incienso y mi rampa, mi corazón. Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como ceñitos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esta canción. Viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me cubren de bien. Besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión. Balsamo y perfume pa' mi corazón. Viste que de amanecer, cúbreme con tu esplendor. Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor. Oh, cuán alto y profundo es tu amor. Tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como ceñitos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esta canción. Viven en la esquina de mi corazón. Tus besos que me arrullan, me colman de bien. Besos de ternura, besitos de miel. Tus besos me enamoran, me dan la ilusión. Balsamo y perfume pa' mi corazón. Pa' mi corazón. Pa' mi corazón. Pa' mi corazón. Nos movemos un poquitito. Estábamos acá en las sillitas también, ¿eh? Un poquito haciendo un bailecito lento. Bueno, muy bien. Y aparte, bueno, cada uno toma su tecito. Yo te de menta. No sé, creo Pablo debe estar tomando cafecito. No sé, Liz, que está tomando por ahí. Y nuestros oyentes que nos están contando que están tomando mate. Laurita Echeverría que hizo alfajorcitos de maicena. Y viviendo tan cerca, Laurita no fue capaz de venir a dejar. No puede venir, Laurita. Eso es lo que pasa. No puede salir de la casa. Bueno, seguimos con el propósito de vida. A ver qué pasa. Acá, Yamila, espérate, porque esto es importante. Que Yamila Rodríguez, nuestra operadora, dice que toma mate con manzanilla, ¿eh? Muy bien, muy bien, Yamila. Ya vamos para probar también eso cuando estemos nuevamente en la radio, todos juntos. Bueno, estábamos con el propósito de vida que hoy nos trajo Liz Moreira. Y aprovechamos para saludar a todas las chicas de Sentirnos, chicas y todos los que siguen, a Liz en Sentirnos Bien, Oc, que es un grupo muy lindo que siempre postean cosas muy lindas y siempre están ayudando y siempre están colaborando con todos. La verdad que es un lindo grupo. Liz, contamos. Nuestro propósito de vida. El propósito de vida. Unaron propósitos de vida y eso es importante y también es importante que cada quien en lo suyo pueda integrar con los otros, ¿no? Cada uno con lo que puede, sabe hacer o quiere o sabe que está destinado a hacer, le pueda brindar un espacio al otro y también el otro un espacio a uno y así. Nada. Compartimos. Bueno, a ver, íbamos a ir a este detalle de cómo hacemos y no sabemos cómo. Estamos como perdidos. Y decimos, yo tengo que encontrar un motor en mi vida. Bien. Entonces, acordate que siempre, siempre está basado, la misión está basada en servir a otros. De la forma que sea, con tus habilidades, con tu cualidad más resaltada, con tu mejor, con lo que consideres tu vocación. Cómo lo haces, es un proceso, no es un resultado, y se hace a través de una disciplina que se va creando por mini hábitos, como te había comentado. Que si, los mini hábitos pueden ser cosas muy chiquititas, como levantarte 15 minutos antes, ayudar a otro, escucharlo, hacer cosas que no puede hacer, guiarlo. Y este mini hábito crea la disciplina, y esa disciplina te va a dar el resultado que es el que el cambio sea perdurable, porque va a estar en vos. El cambio va a partir de vos, y va a favorecer a otros, y ese va a ser tu misión de vida. La espiritualidad, que está muy, muy de moda en este momento, es la plenitud. Estos tres ítems que te conté antes, los aplicás siempre escuchándote desde el corazón, sin preconceptos, sin mandatos, en total libertad. Esta espiritualidad te va a llevar a la plenitud. No es una moda la espiritualidad, es una necesidad. Todos necesitamos tener una plenitud en la vida. No hay gente que tenga otro objetivo que no ser pleno. Tenés que buscar el camino. Quizá buscar ayuda, quizá buscar consejos. Y también no frustrarte cuando en algunos determinados momentos, porque viste que, por ejemplo, opera mucho esto de que uno dice, por ejemplo, tenés que soltar, tenés que soltar. Bueno, cuando uno no puede soltar, por distintas razones, se frustra, se siente mal, se deprime. Y está bueno tener en claro esto de que vos bien dijiste antes, que es un proceso, y que en todos procesos hay avances y retrocesos. Y que lo importante, en todo caso, es darme cuenta que retrocedí para volver a avanzar. Este es un punto muy importante. Darme cuenta que volví un paso atrás y no, tengo que volver a hacerlo para adelante. Cosas que llevan su tiempo. Y una cosa que también te quería agregar, que me pareció importante destacar, es esa idea de cuando hacemos algo por el otro, la idea de la trascendencia en lo que hacemos, ¿no? O sea, que no sirva para un solo objetivo que hoy vemos. A lo mejor estamos haciendo algo que no se ve, que no lo va a ver nadie en mucho tiempo, y es esa gotita de agua que, como se dice, el mar no estaría si no tuviera tu gotita de agua también, o la arena, tu pedacito. Tu granito de arena. Tu granito de arena, exactamente. Así que me parece que todas estas son cosas. ¿Y qué hay del silencio? Porque yo pienso que el silencio en el ser humano, el espacio del silencio, más allá que en la película de comer, rezar y amar, una de las disciplinas era hacer silencio. Entonces se colgaba el cartel de silencio, no hablaba con nadie, ni permitía que le hablen, ni ella hablaba. Bueno, esta cosa de escucharse el corazón, ¿cómo hacemos para escucharnos el corazón cuando hay tanto ruido alrededor, no? Actividades meditativas. La actividad meditativa no es solamente una introspección a través de la meditación que todos conocemos. Para algunos es salir a caminar, para otros es estar sentado escuchando una canción, para otros es tejer, tejer es una actividad plenamente meditativa, te conectás con tu interior todo el tiempo. Bueno, quienes me conocen saben que yo digo que para mí me caen las epifanías cuando corto zanahoria, porque viste que a mí me gusta nervida. Entonces cuando corto tic, 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 se ve que ahí esa cosa así me caen ideas. Esa es tu actividad meditativa, totalmente. Ahí te conectás con tu interior, ser sincero con uno mismo, elegir con el corazón, siempre con el corazón, sin obstáculos, ni mandatos, ni preconceptos. Y hay tres leyes espirituales de la disciplina, que yo se las voy a leer porque si las leo van a salir muchísimo mejor. Esperá, sé que me gustaría preguntarte esto antes, y acá lo voy a incluir un poco a Pablo, a ver si tiene registro de esto que le voy a preguntar, de alguna de las personas, por supuesto, con la que él se relaciona por el tema de la escritura. No sé si te pasó la experiencia de pensar o de ver que una persona había encontrado como su deseo, que había concretado su proyecto, o que empezaba a sentirse feliz por la concreción de un proyecto, ¿lo viviste desde la escritura, desde alguien que acudiera a tus clases? Sí, claro, muchísimas veces. O sea, poder realizar algo, o poder concretar algo, en lo que uno no tiene más que una asistencia técnica, digamos, pero siempre me gusta hablar de mi función absolutamente instrumental, pero por supuesto que sí, la realización de algo que uno ambiciona, o que uno piensa que puede hacer, o que siente que puede hacer, pero siente que puede hacer, pero piensa que no puede hacer, digamos, por todas estas creencias limitadas. O las dificultades, porque vos, por ejemplo, el otro día conversando me contabas, y no te intercambiábamos esto, que por ejemplo a mí también me pasa con las clases, que a veces hay personas grandes, o que no están familiarizadas con las tecnologías, y que sin embargo uno, por más que tiene un curso armado de determinada manera, genera un montón de situaciones para que la persona pueda cumplir su deseo, y esto es ayudar al otro a cumplir su deseo, su misión, ¿no? No es que va a ser por ahí un escritor famoso, pero la persona necesita sentir que pudo escribir, y aunque no tenga los recursos, creo que es importante, los recursos técnicos, digo, ¿no? Totalmente. Y el uso de la tecnología es un gran momento para exhibir templanza, ¿no? Porque viste que se corta, que entonces, bueno, claro, pero... O sea, nosotros vivimos una época en la que por algo, como bien dice Liz, la espiritualidad no es una moda, sino que es una necesidad de siempre, a la que ahora se le está dando más importancia, porque creo que el consumismo en esta etapa y con esta realidad, con esta coyuntura, está empezando a hacer agua, y entonces uno dice, bueno, entonces si lo del shopping no funciona, ¿qué hago? Bueno, a ver, me enseñan a meditar, y a lo mejor por este camino, digamos, medio como se mete el del shopping, porque no es que la persona pasa del Alto Palermo al Tíbet, digamos, dice, bueno, me voy a comprar este curso, y una vez que se mete en esto, ¿no? Digo, bueno, puede encontrar una puerta, yo digo que las oraciones, los cursos, las palabras, son puertas, son puertas los libros, son puertas, y entonces, bueno, uno va abriendo puertas, 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 atrás de una puerta hay un tigre, atrás de una puerta hay una carita, y dice, bueno, entonces uno va viendo por dónde, pero... Y también cuando empezás en el camino de la espiritualidad, por llamarlo de alguna manera, a veces no me gusta llamarlo así, sino en un recorrido interno de autoconocimiento, también te chocás con tu propio ego, que a veces hace cosas que tienen que ver con también mostrarse desde la espiritualidad, como antes nos mostrábamos desde los negocios, y todas estas cuestiones también son conductas humanas, por eso hay que perdonarse mucho. Liz, ¿qué tenías para leernos? Te hago un comentario sobre lo que dijiste, también la religión es un concepto, y tienen normas establecidas, marcadas a fuego, que es muy difícil revertirla, sobre todo de la gente de nuestra edad, ya los jóvenes no lo aceptan y no obedecen como nosotros, pero nosotros tenemos marcada a fuego la religión, y es un condicionante importante. Sí, hay muchos mandatos, muchas creencias limitantes, por llamarlo de alguna manera, que hoy por hoy, o en la medida en que se fueron informándose más las cosas, pudimos seguir derribando. Algunos y otros nos cuestan más, algunas cosas nos cuestan más que otras. Sí, claro, por supuesto. Así es. Bueno, les voy a leer las tres leyes espirituales de esta disciplina, o mini hábitos, para poder lograr descubrir tu misión. Tú te das todo a ti cuando te aplicas a ello por tus propios méritos, sin condicionantes. Tú no haces nada, todo se hace a través de ti, todo es aparente, deja que el orden aplicado se manifieste a través tuyo. Tú caminas en brazos de Dios, o tu creencia, solicita guía a cada paso, entrega con amor, sigue el camino del corazón, aquí estamos frente a la espiritualidad práctica aplicada, y el mejor método para lograr y descubrir tu misión en la vida es amar lo que haces, disfrutándolo, y aplicar la disciplina que es un pacto con el infinito, en el cual jamás podrás fallar. Muy bien. O sea, que... Están todos los elementos dados, depende de vos. Claro, y aparte también, que no es que están dados para una determinada persona, de determinado... Porque muchas veces pasa, hoy, con todo lo que vos sabés, mira, todo lo que yo sé, también lo puede saber cualquiera, porque primero que siempre partimos de la ignorancia. A mí, como soy muy curiosa, siempre parto de la ignorancia, porque me gusta saber, aprender, conocer, y todo eso te abre un montón de posibilidades para nuevas perspectivas y para abrir tu mente. Por eso los vamos a invitar, a todos los que todavía no le pusieron seguir, a sentirnos bien up en Instagram, a que lo hagan, a que se contacten con Liz, que Liz después las pone en otro grupo en donde están haciendo muchas cosas, muchas actividades y que creo que van a ir haciendo cada vez más porque se van sumando. A todas las chicas cariñosas de Sentirnos Bien, un gran cariño de mi parte, gracias por estar siempre, y, bueno, a vos Liz, y le voy a mandar un besito especial a una amiga Rosa. A Rosa le vamos a mandar un besito especial. Rosita, un abrazo grande a Ros. Rosita también. Sí, a Mirta. Mirta que hace rato no la vemos, la tenemos que convocar otra vez, ¿eh? Sí, la convocamos. Bueno, la próxima la quiero ver a Mirta, a ver qué tiene para contarnos. Bueno, ojalá que la templanza sea la guía para estos días futuros, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias, Liz, por tu compañía de hoy. Besitos. Y nos vemos dentro de unos 15 días, más o menos. Así que gracias, ¿eh? Gracias. A ustedes. Adiós, Liz. Adiós. El árbol genealógico contiene mensajes ancestrales del árbol familiar. Dinámica del árbol genealógico es un modelo terapéutico que permite disminuir conflictos, aceptar, sanar, reparar y cortar los programas del sistema familiar que bloquean tu desarrollo personal. Solicita tu entrevista personal. Facilitadora y terapeuta Cristina Inés Papacian. 15 40 67 89 99. También en Facebook e Instagram. Pablo Puente, mentor literario. Revisar tus cuentos, tu novela o tu libro técnico, o empezar a escribirlos junto a un redactor profesional. Más de 30 años de experiencia al servicio de tu proyecto editorial. Encuentros individuales por Zoom. Informate a través de mensaje de WhatsApp 11 36 74 23 78. En Facebook e Instagram, mentor literario. La lectura de la borra del café con su sabiduría milenaria, hoy te invita a descubrir su magia. Explora tu presente y genera tus perspectivas futuras. Sesiones individuales. Novedad. Ya está disponible el curso 100% online para aprender a percibir e interpretar símbolos desde la borra del café. Cursos cafeomancia arroba gmail.com Facilitadora y terapeuta Cristina Inés Papacian. 15 40 67 89 99. También en Facebook e Instagram. Aquí continuamos con nuestro programa. Que ya está casi, casi, estamos pisando el final del programa, Pablo. ¿Qué nos quedó por decir? Poco y nada, ¿no? Habíamos hablado, bueno, de la templanza y yo el otro día en la reunión de producción, cuando introducía este tema de los estoicos, te comentaba que San Pablo, ¿no? Era un, es considerado un ejemplo de estoicismo. San Pablo, que recordemos que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento estando encarcelado, ¿no? Y que era un, era un guerrero, un soldado, Saulo de Tarso, hasta que, desde ese momento que casi todos o muchos conocemos, en el que es volteado el caballo, ve una luz y siente una voz que dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se convierte al cristianismo, y bueno, es encarcelado, y en la cárcel escribe sobre todo muchas cartas, ¿no? En la que dice, en las que dice frases importantes muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en una de Filipenses que dice, no importa cómo actúen los demás, ustedes sigan actuando como hijos del Evangelio de Jesucristo. Y esto me parece que le sirve hasta al más ateo, ¿no? Esto de decir, no importa lo que hagan los demás. Esto es muy estoico, seguir, actuar según los propios valores, ¿no? Este, recordemos entonces que los valores estoicos eran la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Y eran los valores rectores de la vida de estos filósofos y sus seguidores que son muy interesantes y da para las veces que vos tengas ganas de que los conversemos, porque me parece que como bien, yo de todo lo que dijo Liz, que me parece interesante, subrayo algo que ya subrayé cuando estaba ella, ¿no? Esto de decir, la búsqueda de lo trascendente no es una moda, es una necesidad de este tiempo al que hemos llegado por el consumismo, por dejar de lado muchas cosas que son realmente importantes y que la pandemia pone de manifiesto. Y que nuestro amigo, otro filósofo moderno, al que siempre nombramos, el fin del dataísmo. Han. O la era del dataísmo, ¿no? De Bium, claro. Claro. O sea, como todo esto que ya nos cansamos también de tanto consumo, de tanta cosa, de tanto, y pareciera ser que la pandemia nos mostró que por más que teníamos de todo, claro, por suerte, en algunos casos, para algunos en las casas, tenemos un montón de elementos y de cosas, pero también hay un montón de cosas que tenemos y que no podemos utilizar porque por un virus estamos en casa y en este tiempo es esto lo que hay que pasar y a lo mejor hasta mirando series estás aburrido de mirar series, estás aburrido de comer, estás aburrido de leer. Entonces, como que todo eso te revela interiormente y necesitamos de la templanza para más allá también y sobre todo también para vivir en nuestras sociedades, que se hace bastante difícil a veces el compartir, ¿no? Se hace difícil. Pero por suerte tenemos las cartitas. Siempre hay algo. No sé si habías terminado, Pablo, yo te corté. No, no me cortaste. Es una constante esta en nosotros. Es una conversación que sigue, digamos. Sí, siempre sigue. Esta conversación siempre sigue. Nosotros tenemos que tener como un cosito para decir, voy a hablar yo, voy a hablar yo. No está mal respetar los tiempos de la radio y ser este... Claro. Y aparte, ¿quién lo respetaron? Con la familia que tiene la responsabilidad de entregar la transmisión, digamos. Así que, bueno, me parece que es hora de ángeles. Me voy a ir con los ángeles a ver qué dicen para esta semana. Voy a tratar de manejar este mazo contemplanza y de elegir uno al azar. A ver qué sale. Ustedes no ven, pero estoy eligiendo al azar. No estoy haciendo trampita. Acá voy, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, miren, espérate. Creo que se ve bastante bien que ahí dice perdón y liberación. Y creo que se ve bastante bien que tiene una pollerita, pollerita le llamo yo a esto que tiene ahí, ¿no? De color azul. El color azul es el color que nos habla de un angelito emocional. Quiere decir que esta semana, atención a nuestras emociones. Porque parece que las emociones vienen con perdón y liberación. O sea, si te estás poniendo medio loco, te tenés que acordar, angelito azul, perdón y liberación. Yo soy el ángel que desciende para entregarte un poder extraordinario. Un fuego que ya está encendiendo tu mirada. Siente la fuerza de tener perdón y liberación. O sea, que también hay un fuego emocional que perdona y libera. No todos los fuegos arden. Qué poética que soy, Pablo Puente, ¿eh? Menos mal que tengo al mentor literario acá que está escuchando todo lo que digo. Aunque parece que puedo decir más de lo que escribo a veces, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, Pablo, muchas gracias por acompañarme también hoy en el programa. Gracias también a Liz Moreira que hoy nos acompañó. Y a todos, y especialmente a todos nuestros oyentes y a Yamila Rodríguez. Para todos, muy buena semana. Nos vemos el próximo domingo en un nuevo mes ya, mes de junio. Muy bien, buena semana para todos. Hasta el próximo domingo. Chau a todos. ¡Suscríbete! 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 Todo depende del lugar Que yo me fui